qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a analizar y aprender a hacer prensados botánicos y qué es un prensado pues cuando nosotros tomamos una planta y la aplastamos para que preserve cierta forma que a nosotros nos está interesando y qué vamos a hacer con en ello pues un trabajo artístico que nos va a permitir expresarnos e imaginar mucho vamos a ver de qué trata esto les deseo excelente día plantas diversas que puede haber en el huerto o dentro de la misma casa o bien afuera de ella vamos a andar en qué tipo de plantas son pero vamos a necesitar plantas cartón que yo voy a utilizar para los bordes un cartón rígido y para los pisos de plantas cartón un poco más delgados lillas pueden utilizar cordón si no pinturas acuarelas o colores tengo colores de madera pegamento de cualquier tipo aquí tengo pegamento blanco y finalmente ligeras estamos aquí en el huerto granavita se llama el huerto del profesor donde hay diferentes plantas como estos jitomates uno de los pasos que tenemos que realizar precisamente para poder hacer la actividad de ahora es conseguir las plantas yo para este caso miren aquí van las papas ya bien bonitas para este caso me he conseguido algo reciclado con un poco de tierra o sustituto de tierra para poner ahí mis plantas a manera de que no se me vayan a maltratar porque ya ven que cuando uno saca una planta de la tierra sus hojas empiezan a marchitarse rápidamente y para este trabajo necesitamos que las hojas se vean bien bonitas sigamos explorando en el huerto la siguiente planta que vamos a poner precisamente para nuestro prensado miren por aquí me encontré este cilantro lo voy a aprovechar yo sé que a lo mejor ustedes no tienen sembradas este tipo de plantas sin embargo funciona cualquiera miren aquí hay un pasto vean esta maleza que nadie pidió aquí hay algunas ahorita nos las llevamos afuera de casa de cada quien o dentro de casa misma si tienen jardín hay muchísimas plantas que crecieron solitas y algunos tienen algunas plantas sembradas así que vamos a aprovechar todas estas oportunidades vamos a pasar nuestro cilantro para acá donde después lo vamos a prensar pero lo necesitamos vivo aquí está un jitomate saladet de crecimiento indeterminado miren la forma acá está su papá del que salieron algunas semillas anteriormente vamos a tomarlo para precisamente prensarlo también jitomate vean estoy metiendo un palito tratando de no lastimar la raíz y lo menos de tiempo que pueda tocar la raíz lo menos de tiempo que pueda tocar la raíz la atmósfera por favor hágalo si no se va a morir por exceso de oxígeno aquí tenemos una zanahoria amigos vamos a incluirla también en el prensado para que se vea variado miren la raíz todavía no desarrolla la zanahoria como tal vamos ahora por un maíz tenemos maíz rojo que lo tenemos aquí pero va a pasarse a otros lados después todo el que está aquí vamos a utilizar un maíz rojo también para nuestro proyecto recuerden que no forzosamente tienen que ser plantas cometibles simplemente con que ustedes se encuentren plantas que estén vivas cualquier maleza miren aquí hay una maleza vamos a llevárnosla unas cuantas malezas vamos a agarrar también para que se vea mejor nuestro trabajo más variadito en cuanto a plantas esta de aquí también es una maleza vamos a llevárnosla hacemos el hoyito desde antes y vámonos o no esta se rompió no sirve recuerden que deben de ser las más chiquitas deben estar completas las plantas vamos a ver que otra maleza nos llevamos de por aquí miren todo esto que creció no debería estar aquí es área de la papa miren acá hay otra de estas vamos a llevarnos una más de esta y ok esto en cuanto a plantas pequeñas aquí está la de jitomate ahora aquí tenemos la de jitomate pero ya ya bastante madura vamos a cortarle una hoja nada más para prensarla y nos la llevamos esa no la entierran simplemente la ponen a un lado a lo mejor podemos hacer cosas interesantes con algún trébol que encontremos miren esto es un bonsai de colorín vamos a llevarnos unas cuantas hojitas para prensar también aquí lo dejamos y bueno aquí encontramos unos tréboles que también nos van a servir para para hacer prensado de estos no me interesa tanto su planta completa aunque vean miren es una planta ya completa con flores mejor si usémoslo esa para prensar total y estos tréboles para utilizar sus hojas vamos a llevárnoslos ya tenemos ahora si nuestro material de inicio que serían las plantas conseguidas dentro de casa o afuera de casa justamente en las partes más cercanas o que alguien se las haya llevado es nuestro material inicial para trabajar vamos a tomar otras hojas para tener más variedad a ver vamos a tomar unas flores una hoja de estas otra de estas unos pétalos y con eso me parece que basta recuerden que puede ser parte de la planta no necesariamente la planta completa ahora lavamos cada una de las partes parciales que tenemos de las plantas y las vamos poniendo en un trastecito que tendrá agua para mantenerlos hidratados en cuanto a las plantas completas lo mismo vean esta de trébol que tenemos enjuagamos bien bien la raíz que no le quede tierra escurrimos el agua y ahora si dejamos secar en este caso estoy usando servituallas pero pueden usar algún otro sustituto como un trapo servilletas normales papel vamos a ir colocando el material solamente para que se seque aquí todavía no lo tenemos que apretar ni acomodar de manera definitiva simplemente lo vamos dejando aquí para que absorba la humedad y tengamos un mejor manejo a la hora de estarlo utilizando aquí están plantas completas vean la de maíz vean la de zanahoria este es un tipo de cucurbitácea la de la flor morada vamos a poner aquí mismo el cilantro más o menos así se va a ver prensado pero ya va a estar seco no se les va a marchitar donde está el jitomate a ver si cabe si, si cabe lo más secas posible las hojas o pétalos ahora si los empezamos a acomodar en su lugar definitivo acomodamos de tal manera que al aplastarse adquieran cierta forma ponemos la planta que tiene de esta forma y presionamos a manera de que quede pues aplastada a lo mejor acomodada posible y juntamos para aprovechar el espacio lo mismo con la siguiente hoja aquí está vamos a acomodarla y a presionar vamos a acomodarla vamos a acomodarla vamos a acomodarla vamos a acomodarla Gracias por ver el video. 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 Para revisar que también se aplanaron. Les recuerdo que mientras menos húmedas colocaran las hojas precisamente aquí en nuestro prensado, menos posibilidad hay del desarrollo de hongos y que se deformen estas. Vamos a revisar las hojas. Y las hojas junto con la hoja de jitomate también en nuestros pétalos. Hora de iniciar el trabajo artístico. Péguenlos donde quieran de su paisaje y después le terminan de adornar con más cosas para que quede perfecto. ¿Están listos? ¡Suscríbete! 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 Chau! Así quedaron los trabajos del día de hoy. Mezcla plantas con arte que ustedes mismos pueden imaginar o hacer con ayuda de sus familias. Hasta la próxima. Espero ver sus dibujos y trabajos próximamente.